La presentamos, adelante chicos, con nosotros la señora Graciela Alfano. ¡Volvió Grace! Hola Grace. Hola. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! La mujer que nunca envejece, la mujer que no le pasa el año, no le pasa el tiempo. Pero está más linda que nunca, llegó, le contaba que llevaste en zapatillas, cancherísima, divina, joven. Sí, igual, muchas gracias por poner, ahora cambiaron ahí, vuelve al jurado, porque antes decía reemplazo, yo quiero decir que no soy reemplazo de nadie, yo soy estrella invitada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Porque reemplazo es seguir lo que hace alguien y yo no tengo nada que dar. Porque en todo caso Ángel Lebrito sería reemplazo tuyo porque está en tu lugar y no es así. Y no es así, por supuesto. Y además, bueno, no me gusta que, viste que yo digo persona no acompañada en diminutivo, por solita. O digo provincia argentina en diminutivo, por Pampita, Morita. A mí no me digan grasita porque, viste que no da. En todo caso Gracielita. Sí, no da, no da, viste. Entonces prefiero que me digan Alfano, señor Alfano. Ahora, ¿te podemos pedir un favor? No que me pare porque... No, 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 con el tema del jurado. Bueno, queremos una Graciela Alfano ácida, queremos una Graciela Alfano en el jurado, estoy hablando, ¿no? Por supuesto. Con el cuchillo en la boca. Te queremos sincera y que... Pero hagas un desastre, sí, 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 un desastre queremos que hagas. Vos querés tener contenido, extrañás mi contenido. No, ¿cómo voy a querer contenido para el programa? No, de ninguna manera, ¿no? No, no. Te estoy viendo, bueno. ¡Hola! ¡Se te extrañan! Graciela, ¿está bien el grafo ahora? Sí, está bien, ahora el grafo está bien. Graciela vuelve al jurado. Muy bien. Muy bien. Yo, viste que soy espontánea, no tengo nada preparado, me gusta que lo que veo me imprima, me dé una impresión y sobre eso hablo. Sí va a ser la primera vez que voy a hablar después de Moria, por ejemplo, que es importante, porque siempre me hablo antes de mí, yo antes que ella. Vos serás primera siempre. Sí, pero ahora por suerte estoy ahí. Entonces es como un plus para poder jugar un poco. Y después, sobre todo por los personajes que hay hoy, yo tengo algunas preguntas que hacer. A ver, por ejemplo... ¡Ay, me encanta! ¿A quién? Ah, bueno. Decílo, decílo. No, no, no puedo, no puedo, porque tenemos que hacer chan, chan, chan. A ver, repasemos. Para, que cuente quiénes bailan. Claro. Hay preguntas, hay preguntas. ¿Quién baila hoy? Contá quiénes bailan. ¿Quién baila hoy? Hoy baila, por ejemplo, Pedro Alfonso. Mañana en realidad, ¿no? Lo están grabando. Mañana jueves. En el programa del jueves baila Diego Maradona Jr., Sabrina Rojas y María del Cerro. ¡Ah! Con Diego Jr. Un día de pampita. Con Diego Jr. ¿Qué es la cara que pone, Graciela? Cuando dijimos María del Cerro. Cuando dijimos María del Cerro, me interesa María del Cerro. Sí, me interesa. Bueno, Graciela, y con Diego Jr. también le podés preguntar cosas que vos tenés una relación muy cercana con Maradona. Sí, también. No, tengo dudas con Diego porque, a ver, no sé, tal vez primero tendría que hablarlo con Diego Maradona, padre, pero la verdad que hay una versión que me resulta extraña, pero a lo mejor se lo pregunto a él y bueno, él lo puede aclarar. No, pero la del hermano ya está desestimada, digo, la del hermano. ¿Qué versión estás hablando vos? ¿Qué hermano? No, viste, no antes se comentaba que el padre en realidad era el hermano de Diego y no Diego. No, 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 eso no tiene nada que ver. No, eso de ahora yo la verdad no sé nada. Diego es como Urquiza, viste, que aparece un hijo cada cinco minutos. Sí. Pero bueno, ha estado muy activo el hombre y eso me consta, por suerte, yo... Zafaste, ¿no? No pasó por ahí. No sé si zafó, ¿eh? No sé si zafó, pero por lo menos... No, 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 no. No sé, no sé. No seas boluda, mis hijos son hijos de los... No, 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 mis hijos, perdón, que son hombres grandes, tienen trabajo, tienen una imagen y tienen profesiones muy serias, algunos realmente muy serias, no quiero que quede ninguna duda, ¿viste? No, no, perdón. No, no, eso no, está hablando de... No, de tus hijos. Ah, eso no está hablando de romántico. ¿Viste un tachan go con Diego? No. Un noviazgo. Sí, yo salí con Diego. Sí, eso decía. Eso decíamos. Lo que pasa es que me he olvidado, ¿viste? Me olvido, va, viene, uno no sabe. La mujer no tiene memoria tampoco. ¿Cómo vamos a decir que tus hijos son de Diego? No. No, aparte son de Diego. No, por lo menos me quedé embarazada, no, yo no me quedé embarazada, pero entiendo que Diego ha tenido una vida sexual muy activa, desde muy jovencito, porque no te olvides que ha sido estrella toda la vida, las mujeres a mí, a mí me consta que se le tiraban desde que fue España. Era muy buen mozo aparte. La Cantudo, María José Cantudo, ¿se acuerdan? La Sex Symbol. La Cantudo. Bueno, todos, pero morían con él, era una cosa en Europa que se volvían las italianas, no sé, deliraban, y bueno, un hombre es un hombre, ¿viste cómo es? Saliste con Maradona, mira, pero fue un tachan go, fueron unos meses, fue obviamente en la clandestinidad, porque yo no sabía de esto. Bueno, en realidad Diego, mi papá, que fue presidente de Racing, estuvo en la AFA muchos años en el Tribunal de Pena, mi papá lo conoció desde que tenía 14 años, creo que el primer viaje que hizo Maradona, Diego Maradona a Europa, mi papá lo acompañó junto con Julio Grondona, que viajaban en ese momento porque era titular de la AFA, y bueno, yo lo conocía por mi padre, o sea, como conocía a muchos futbolistas. Después pasó el tiempo, él inclusive hizo una nota que creo que está en la revista Interview Española, y le preguntaron, usted está enamorado, hace muchos años de esto, usted estuvo enamorado de alguna actriz argentina que no le dio bolillas, y él dijo, sí, de Graciela Alfano que no me dio bolillas, lo cual era cierto, porque yo iba tipo la nena de papá. Pero después cuando volvió, y volvió a Boca, ¿te acordás que volvió a Boca, que se cortó el pelo? Sí, sí, claro. Y bueno, ahí fue como que, ¿viste esas cosas, asignaturas pendientes? Entonces, habíamos estado en un programa de culto con Jorge Ginzburg, ¿viste? Seor es nada. O la Biblia del Calefón. No, sí, no, perdón, la Biblia del Calefón, tiene razón. Sí, yo me acuerdo de ese programa. Con Joaquín Sabina, ¿cierto? Sí, excelente programa. Sabina, estaba Charlie García. Sí, Charlie García y ustedes dos. Antológico ese programa. Joaquín Sabina, exactamente. Y después fuimos a la casa de Jorge Ginzburg en ese momento, casada con Andrés. Perdón, con ese peinado, estás hablando de esa época, date vuelta al monitor. Ahí está, con ese peinado, esa época estás hablando. Yo tenía, sí, estaba facha, no me digas. Sí, sí. Estaba facha y más como me, a mí me gustan más hombres, ¿viste? No tan niños, aunque he tenido algunos niños, pero bueno. Pero pará, teníamos el programa y te fuiste a la casa de Ginzburg. Algunos años. Estuvimos en la casa de Ginzburg, yo me acuerdo que empezó el programa, grabamos, nos fuimos, amanecimos. La pobre Andrea seguía trayendo a media luna, de todo, porque no nos fuimos más. Andrea era la mujer de Jorge. Sí, Andrea Stivel. Andrea Stivel. Y después ahí quedó, bueno, quedó como algo que lo habíamos pasado muy bien, muy copados, muy bien. Y bueno, después nos vimos, nos vimos, me acuerdo, en un, este, en el Parque San Martín, a las cuatro y media de la mañana, a los dos sentados, en un banco, pasaba la gente a las seis, nosotros seguíamos hablando. Es una bomba lo que está contando, ¿eh? Pasaba la gente. Está contando el romance con Maradona. Y pasaba, y que es muy lindo, ¿no? Porque pasaba la gente, que se había levantado, qué sé yo, temprano, pero era el laburo temprano, y nos miraba y decía, no, es largo la grapa, esto no puede ser. Claro, veían a Maradona y le hacían alfano juntos y decían, no, estoy viendo visiones. Y la verdad es a Martín a las seis de la mañana. Como Pampita de Pico Mona con el Rosedal, más o menos. No, un poco. Por ejemplo. Pero esa fue la noche, esa de las cuatro y media de la mañana. Claro, porque siguió y siguió, ¿viste? Nosotros seguíamos hablando, lo cual es curioso porque, viste, que Diego habla, pero yo también hablo. O sea, que pudimos hablar los dos al mismo tiempo. Mirá qué vale. Bastante increíble. ¿Y cuánto duró ese pequeño romance con Diego Armando? Y duró poco porque, bueno, era como una asignatura pendiente. Y la verdad que la pasamos muy bien, es un hombre encantador, es muy divertido. Tiene un humor, cuando no se enoja, como buen escorpiano, que cuando se enoja te tenés que tirar al piso, pero como conmigo no se enoja porque fue amoroso y recordamos a mi viejo, viste, todo un montón de cosas que pasamos sin ser pareja, pero las pasamos juntos. Y la verdad que fue muy divertido. Yo creo que de ese encuentro se enteró Janina, porque después una vez en una fiesta de gente, que estábamos todos... ¿Sania de la Torre? No. Maradona. Ah, ¿Sania de la Torre? ¡Gianina! ¡Gianina! Yo no tengo nada que ver ahí. Escuchame... Y creo que, no sé, y no estaba... Y se me enteró. Porque ella era muy celosa, es muy celosa el papá, pero bueno, yo traté de hablar y dije, Diego, está mal Jan y conmigo... No, no, todo bien, todo bien. Seguro que Tiri mañana le va a preguntar todo. Así que escúchame, Grace, tenemos que despedir el programa. Es un placer nuevamente que estés en Ideas, un placer nuevamente que estés en el jurado y rompela mañana en Showmatch, ¿eh? Así va a ser, vamos a romperla. Muy bien, gracias. Un aplauso para García Alfano. Gracias, Majo.